Hola buenas, hoy vengo a mostrarles cómo hago para conseguir una buena línea. Lo primero que debemos hacer es conocer al criador que le vamos a comprar. Yo en este caso compré una hembra en Tailandia y otra en Indonesia. ¿Qué hago con esto? Lo primero que hice fue asesorarme de dónde venía esa hembra y de dónde venía ese macho. Hablé con los criadores, me pasaron información sobre los ejemplares que les compré. Luego hice el desove y fui consiguiendo los mejores ejemplares. Fui seleccionando, siendo la primera cruza, la primera F1, después la primera F2. Un trabajo de dos años. Aquí se lo dejo resumido, espero que lo disfruten y que les gusten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video